Las otra vez se robaron dos minutos, ¿sabes lo que cuesta? ¿sabes lo que cuesta un minuto de televisión aquí? Son las 12 con dos minutos, tiempo del Centro de México, hoy 11 de enero, según el reloj de Catedral. Jorge Sánchez nos acompaña esta tarde ya. La neta, ¿quién te canceló, burro, eh? La neta, iba a venir García Torraño, iba a venir García Torraño. ¡Saludos! Oye, trae buen chisme. Nos habló hace como 10 minutos que no podía. Pero García Torraño trae buen chisme, hubiera sido buena entrevista, ¿eh? No es mala entrevista. No, 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 García Torraño lo voy a entrevistar hoy para mi podcast. No, pero sale, viene mañana aquí. ¿Ah, sí? Viene mañana aquí. Buen cuate. Ay, me cae muy bien. Somos de la rodada. Se le aflojaron las tuercas y le mandó a ESPN. Imagínate demandar a Mickey Mouse. A Mickey Mouse, sí. Sí, está acabado. Yo no sé qué tal a Tommy Allí, ¿no? ¿Por qué está cabrón? ¿Por qué no se la vas a ganar nunca? ¿Por qué no? Si tienes los argumentos, claro. García Torraño está loco. No, no es cierto. No, yo no me meto. No, yo no me meto en todo, pero cada quien puede hacer lo que quiera. Cada quien sus dulces. Ah, sí. Exactamente. Pero aquí se les saluda, aquí no vetamos a nadie. No sé si te vayan a vetar mañana en tu DN. Pero yo vengo con el burro. A mí el burro me dijo que es amigo del dueño y que no tenías. Yo soy amigo del dueño, no te van a correr. Y aparte, ya no te están invitando mucho, este señor gringo que me cae muy bien. Más cepillado que el ha sido últimamente. ¿Cómo se llama? Me cae muy bien el gama. Algan Oleg. ¿Cómo? Oleg. Oleg. Le mandamos un abrazo, Oleg. Oleg, un saludo, papá. Ve, tenías a Messi en la banca, mi rey. Y aquí, Messi, Cristiano y Malagón. Mi hermano, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, burrito, gracias. Oye, qué honor compartir acá con el campeonato. Aquí sí se ríe, se conocía. Oye, aquí sí. Uy, a Beto. Es que aquí está más relajado, Beto. A Beto lo conozco desde que quería ser tenista, porque este no quería ser futbolista. A ver, antes de que quería ser tenista. Empecé jugando. Yo también jugué tenis de chavo y jugué campeonatos nacionales. No, no, pero acá jugaba bien, acá jugaba bien. Y el arquitecto Memo Vázquez iba y lo traía de las orejas de Cuernavaca. Que fue su formador, ¿no? Claro. Su formador, se puede llamar. Sí, sí. Y ahí lo conociste tú. ¿Cómo se conoce? ¿En dónde? Porque yo chambeaba, yo hice mi servicio social en el Club Universidad. Estoy hablando de 87, más o menos. ¿Tienes la sangre aurea azul? ¿Cómo le llaman? Sangre azul y oro. La piel dorada, la sangre aurea. ¿Sí la tienes? Sí, señor. Sí. Y ahí, ¿qué hiciste? Mi servicio social, el Club Universidad, con Vicky Vázquez, que era la jefa de prensa. Y el doctor Miguel Mejía Barón, el arquitecto Memo Vázquez, el doctor Mario Trejo, Ariel González. El doctor Mejía Barón, que le mando un saludo. Hacían sus juntas. Ya tiene ahí, vive ahí, creo, ¿no? Tiene una casita ahí adentro. Yo lo consiguié el doctor. Oye, hacían sus juntas en el área de prensa. Y entonces yo estaba ahí embobado de ver las decisiones que tomaban así, porque pues no hacían más cosas. Mi trabajo era medir la información que se publicaba desde ahí de Pumas, del esto, de la ovación. Llegaban todos los periódicos y yo medía cuántas líneas ágatas, cuántas columnas, cuántas fotos, de qué temas. Y hacía una síntesis informativa y se la daba el ingeniero Aguilar Álvarez, a Raúl Borja Navarrete. Eres como un coordinador. Sí, sí, no, no, pues era el chalán. Oye, pero eso que hacías tú creo que es algo muy importante. Ayer platicábamos lo que ya no se hace hoy día en muchos temas de las canteras, ya les da hueva. Quienes ya todo formado y arreglado y en las manos. Aguilar Álvarez era un viejo adelantado a su tiempo. Cuando estaba Borja también. Claro, pero Aguilar Álvarez veía esa síntesis y me preguntaba, oiga, ¿y a quién me entrevistaron más este mes? No, pues a mí, era Manolo Negrete en ese tiempo. A Manolo Negrete. Ah, ok, díganle a Manolo que lo quiero ver tal día en la tarde en mi oficina. Oye, Manolo, que te quiere, oiga, ¿qué hice? No, no, pues fíjate que te quiere platicar contigo. Y llegaba Manolo, lo sentaba y le decía, oiga, usted como capitán lo van a entrevistar más todavía, tiene que hablar bien de su universidad, tiene que hablar bien de su técnico, de sus compañeros. Pero le daban, le daban, le daban como línea. Los aleccionaban en ese tiempo. Pero está bien, porque son gente, estás hablando de gente profesional, ¿no? En su chamba, desde su trinchera. Y son cuates exitosísimos, hablando de billete y todo, las cabezas. En ese tiempo era Ica, ¿no? Pero aparte era otro tiempo. Oye, estaba Ica, estaba Borja. ¿Te acuerdas de Borja? Que yo me llevaba con él. No, no, era Gilberto. Gilberto. Gilberto, Raúl, Borja Enrique. Bueno, Chico ya tiene como... No, no, son muchos, Borja, pero mero, mero, en el momento era Gilberto Borja, que era el presidente de Ica. ¿Y luego qué pasa después de ahí, Beto? ¿A quién se lo venden? No, 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 a ver, Pumas es una institución que ahí se queda y es de la UNAM, es el representativo, se puede decir, pero siempre la empresa que estuvo detrás del equipo fue Ica. Y hasta la fecha, cuando yo fui directivo, todavía regresó Ica y ahí estaba, ¿cómo se llama? Volvieron a apoyar los Quintana. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Entonces, ahí... Ah, que pasó Luis Fer Quintana ahí, ¿no? Sí, sí. Quintana son los de TM, lo de Transportación Marítima Mexicana, ¿no? No, no, los de las carreteras. Los de las... Ica. Era Ica. Era Ica también, o sea... Lo que pasa es que cuando asciende el club... Bueno, es que ustedes se podrían con gente millonaria, yo no. Claro, cuando asciende el club, la universidad, la máxima casa de estudios, se da cuenta los sueldos que ganan los futbolistas y eran superiores a los de un profesor emérito de la UNAM. O sea, ¿cómo es posible que un profesor emérito cobre menos que un futbolista? No, pues no le entro. Y entonces ahí le cede todo el control a Ica. Y en ese momento Ica absorbía si había pérdidas del club, si había... Incluso si había pérdidas, Ica le daba una lana como renta a la UNAM. Y si había ganancias, la repartía con la UNAM. Ah, que solventaba la... Ah, que solvente la bronca. Ahora, perdón mi ignorancia, díganme una cosa. Hoy el presidente de la universidad, o de Pumas, perdón, lo pone el rector, eso no lo sé. Sí. ¿Sí? ¿Y qué sabe el rector de fútbol? No, pues es un tema político. Es un tema político que... Pero no se mete con los entrenadores, ahí sí no. Sí, 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 claro. ¿No tiene injerencia? Bueno, el rector también da tu voto de calidad. Pero el presidente del club, en este caso, es el que trabaja con el director deportivo. El director deportivo, de su edad, le presenta opciones. O sea, se supone que cada quien tiene su rango, pero al final de cuentas sí se mete. Y hay un consejo también, el que tienes que estar reportando tú como presidente deportivo, cada semana o cada 15 días, te va a hacer cómo van sucediendo las cosas. Que sí, esa gente, mucha, no tiene ni idea. O sea, pero están ahí metidos apoyando y viendo... Ahí estaba Slim, ¿no? Bueno, con Arturo Elías. Con Arturo Elías, se ha casado con la hija del ingeniero, le mandamos un saludo. Pero mira, por ejemplo, hoy el hombre fuerte de la universidad, el que maneja todo el teje y maneje, me imagino que con la venia del doctor Mejía Barón, pero es Miguel Robles. No, bueno, lo administrativo es que es muy diferente. Una cosa es lo administrativo y otra cosa es lo deportivo. Lo deportivo está Miguel. Sí, sí, claro, pero Miguel Robles es el que se ha encargado últimamente de todas las contrataciones. Hay un dichaje ahorita, por ejemplo. No, bueno, pero eso por lo que yo ya me enteré también, así no debe de ser. No, no, claro que no debe de ser, pero te repito, el hombre fuerte... No, ahorita el hombre fuerte es Miguel Robles, sí, eso está clarísimo. Es como la cabeza del... Es que, a ver, es presidente deportivo y presidente administrativo. A ver si estoy bien. Como lo que es Baños y lo que es González y Garrito. Exactamente. Ah, ok. Más o menos, sí. Sí, aquí sería Miguel Mejía Barón el presidente deportivo y Robles es el presidente administrativo, que es el que maneja regularmente todo. Por arriba de ellos tendría que estar el presidente. En mi época, por ejemplo, fue Jorge Borja, el presidente. El hermano de Gilberto. Exactamente, el hermano más chico de ellos. Después estaba yo de presidente deportivo y estaba de administrativo. Hijo, se me fue el nombre, que ya murió. Ay. Pero bueno, estaba un presidente administrativo, ¿no? Entonces, eso tú le tienes que reportar al presidente, se supone. Pero por lo que sé ahorita, no sé cómo está el teje y maneje. O sea, el administrativo. Robles es el más importante de todos. Pero ¿tú crees, Jorge, que hoy día los clubes en México o algunos de los importantes manejen ese puesto que tú haces, que a mí se me hace muy interesante? ¿Qué periódicos salieron? ¿Qué hablaron del Pumas en este caso? No, ha evolucionado más. Eso ya todo. No, sí, ya evolucionó. ¿Pero lo siguen haciendo? No, no, ya evolucionó, burro. Eso ya hay en todo un departamento. Pensé que lo habían abandonado. No, 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 al revés. Al revés, hoy ya los medios de comunicación tradicionales hemos quedado de lado porque hoy los clubes producen su propio contenido. Y aparte ya con la tecnología. Y dan a conocer la presentación de los jugadores. Hoy ya los clubes, si vas a cubrirlos o no, les valen queso. Y antes provocabas que viniera la prensa para que hablaran de ti y obviamente aparecieran tus marcas. Ah, ok. O sea que hay que... Pero la época dorada de lo que hablábamos ayer, de la cantera de Pumas, de todo. Eso sí. Eso sí fue lo que te estaba diciendo Jorge. Esa época fue maravillosa. Pero ahí yo tengo una teoría, a ver si la comparten. Que los otros clubes no tenían cantera, no había fuerzas básicas. Eso es donde me queda preguntar. ¿Qué opinas de las canteras que habrán valido madre? Desde Renato Cesarini, que llega a México e impone los entrenamientos diarios, el frontón y la técnica y después el aspecto de los jóvenes y lo físico, les sacaba mucha ventaja a la universidad. Pero universidad era la cantera de todo el fútbol mexicano. Y luego te vas a decir... Hasta con tantino lópez les vendimos. ¿Te acuerdas que también se le acercaba un poquito en aquel entonces el Atlas? Que era muy buena cantera. Pues un par de lo mismo, ¿no? Me imagino. No, Atlas mejor. Pero la verdad no había ninguna como Pumas. Exacto. No, Pumas era el número uno. Lo que pasa es que se trabajaba muy bien y además sabías, o sea, que se jugaba con mexicanos jóvenes y sabías que ibas a debutar jóvenes y tenías capacidad. Lo que hablamos apenas ayer, todo eso, eso fue Pumas. Y Guillermo Aguilar, a los que en paz descanse, fue el pionero de eso. ¿Modelo de cuatro años? No, no, o sea, la verdad que sí. A ver, Pumas era una escuela. Te daba, no te pagaba casi nada. O sea, cuando yo llegué y vi los procesos de ahora, dije... A llorar al cuartito, ¿cómo qué porcentaje? Pero era tu escuela. A mí, por ejemplo, me dieron media beca en la universidad. Entonces, a ver, era tu escuela. Pumas producía jugadores, hacía que te consolidaras, hacía que te hicieras figura. ¿Sí? No, 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 no te obligaban, pero te ayudaban. Mucho más o menos como lo que hacen en Estados Unidos, que estuvo aquí el otro día el sobrino de Lara y decía que allá... No, 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 en Estados Unidos te llevan, te pagan toda la universidad, pero para que juegues en el equipo de la universidad. Pero si estás mal en la universidad, aunque juegues bien, no te... No, por supuesto. Ah, o sea, aquí era como prestaciones, como si fuera una prestación. No, esto era una prestación. A lo que voy es, Pumas no ganabas un sueldo comparado con otros equipos mucho más importantes. O sea, en ese aspecto que pagaban mucho más. Oye. Pero Pumas te hacían, llegabas a ser ya el top en el equipo, ya eras figura y ahí te vendían, o sea, era por ciclos, pero ya tenías abajo a uno que te iba a suplir. Capi, un semillero. Capi, pláticales, cuando salían de concentración con la selección mexicana de fútbol y salían de la concentración a cenas y ese rollo y venía la cuenta, es verdad que algunos decían, oiga, no, los de Pumas que no pongan, precisamente porque sabían que no ganaban tanto. Te hablo de la época de Campos, de Claudio Suárez, de Capi Ramírez. Te lo juro. Pero era cierto o no era cierto? Hace como 15 años cuando estabas en Televisa. Ya es exagerado, pero sí te decían que... No, no, no. Oye, hace como 15 años cuando yo estaba en Televisa, que bien acá, fregón, puta, te asaltaban cada ratito, güey. Ahorita te ven, Televisa, te invitan a comer, cabrón. ¿Ah, sí? Sí, pues pagan. ¿En dónde? Dí que trabajas en Televisa y vas a ver que te invitan a que te lleguen a la... Eso te la sacaste de la manga. No, es en serio, güey, ya pagaban mal por el capítulo. Lo que pasa es que salen de todos lados sin pagar. Oye, burro, ¿qué haces que Beto García te dice? Y fíjate que era mejor para el tenis que para el fútbol. Ah, te vas de nada, ¿no? Pues sí jugaban. Sí, pues sí. Imagínate. O sea, Jorge Sánchez, Jorge Sánchez. ¿Qué pasó, burro? Está invitado aquí, Jorge Sánchez. Vamos a... No, no. ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué no seguiste en la universidad? ¿Por qué no te metiste más a clubes y no te fuiste más bien por el rollo de la narración? ¿Cómo en qué momento? No, si yo quería ser futbolista como todos. ¿Frustador, podemos decirlo? No, no, frustador no. Al contrario, agradecido por el fútbol. ¿Pero por qué no jugaste? Porque el fútbol te saca de tu entorno social. Yo voy a un entorno social muy bajo. Pero jugaste bien. Nadie me cree. Pero por lo menos jugabas bien el fútbol. No. Bueno, le echaba muchas ganas. Ahí está. Era arquero. Ahí está. Ahí está. El problema fue ahí, güey. No, no. Era arquero y el que me engañó fue el ratón Ayala. Don Rubén Ayala, cuando hizo su curso de director técnico en el centro de capacitación, fue mi entrenador. Y en algún momento fue de relevo a las Cobras de Querétaro en el 87, en lugar de En Paz Descanse, el Coco Gómez. Y entonces me lleva a la Reserva Profesional con Jorge Torres Salinas, hermano de Luis Manuel. ¿Tú también los tienes, pinche Jorge? 56. Ay, sí, no mames. Si me estás hablando de la época de Carlos Eloir Piru. 80, estoy hablando 80. Entonces, bueno, él fue el que pensó que tenía yo posibilidades. Entonces, apostó por mí el ratón. Pero yo me ponía muy nervioso. Yo sí creo en el pánico escénico. En los entrenamientos era... ¿Qué tal fue el ratón Ayala? Ah, jugador. No, jugador. Como jugador, sí, lo vi. Pero como persona muy exigente. Ah, tipazo. Sí, tipazo, tipazo, pero muy exigente. Él entrenaba a los arqueros. Y una anécdota es que un día un compañero de un pelotazo, él decía que estaba lastimado y ya no le pegaba fuerte. Bueno, de un pelotazo le rompió una mano. Pero entonces mi compañero se dolió, ya no quiso seguir, y lo corrió por chillón, ¿no? Y así lo corrió. Tájate, chillón, no vuelvas. Y al otro día el chavo llega enyesado, fracturado. Pero sí de la exigencia que hacía. Más fuerte de los que le pegaba. ¿Te acuerdas cómo le pegaba? Que, por cierto, va a venir ya. Hablé con él, personalmente me dio un gusto. Estaba un poquito delicadito, pero va a venir el pata bendita Castro. ¿Está en Pumas? Está en Pumas. Sí, también. ¿Qué tal le pegaba? Ah, claro. No, le pegaba. Y el pinche zapato del uno, creo. Creo que mi hija tiene el zapato más grande. Sí, sí. Sí, es que decían que era para que entre más compacto el zapato, la superficie de golpeo era mayor. A Beto Aspe le encantaba usar los zapatos apretados. ¿Cómo se llamaba el utilero al que le ponía los zapatos para que no se apojara? No, manches. Quintín, ahí sigue. ¿Ahí sigue? ¿Pero por qué no seas más apretado? Yo por eso eres de leche a cortar. No, a lo que voy es... La verdad me ha gustado porque lo sientes como guante y le pegas mejor al balón. Pero eso me provocó... Pinches Juanes, gotes. No, me provocó que me operaran previo al Mundial de 2002. Pues, ¿cómo? Obvio, güey. Se me hizo una cosa así que cuando abrieron explotó todo. O sea, ya no podía ni caminar. Es que está como la anécdota que había un güey que le iba tan mal en todo en la vida, le iba muy mal. Y se compraba zapatos ultra chiquitos porque el único placer era llegar a su casa a quitarse los zapatos. De lo mal que le iba en la vida, güey. El Beto así era. ¿Por qué no se ha pagado zapatos de balman antes? Ahorita ya trae de payasos esos. No, yo ya uso mínimo uno arriba del este. ¿Pero de fútbol de cuál usabas? ¿Qué talla? No, yo usaba cinco y medio. Yo tengo que saber que traía esta madre. ¿Qué? ¿Quién me habla? ¿Quién te habla? El dueño de Emilio Hank. Pásamelo. Bueno, Emilio. No. ¿Quién es? ¿Qué me van a decir? No oigo ni madres. Oye, Emilio, compra unos aparatos nuevos de estos. No manches, güey. Se nos regaló el ingeniero Elías Solorio allá en Televisa. ¿No se oye nada? Ahí ya. Ya. Dime a tus órdenes. Estoy platicando con... Con mis cuates. Jorge, a ver, ya me está diciendo nada. No era nada, nada más que me lo pusiera. Oye, dime algo. ¿En qué momento empiezas el rollo de la incursión en el tema de... ¿Hablaste hace rato de tu entorno social era qué? Bajón, bajón, bajón. Tú vienes de clase baja. Sí, muy baja. ¿Sí? ¿En dónde vivías? En Huipulco, muy cerca del Estadio Azteca. Y después nos fuimos a colonizar una colonia que se llamó Ejidos de Huipulco, muy cerca del Seminario Menor de Acóxpa. Y ahí fue mi primer contacto con futbolistas profesionales. ¿Cómo fue? Fue azul, ¿no? Ahí primero el Atlético Español. Al primer futbolista profesional que conocí así en persona y que me quedé pasmado. Benito Pago, buen hombre. Era yo dependiente de una papelería que estaba enfrente de una primaria, la Lázaro Cárdenas, que existe, y llegó por una pluma, güey. Yo me quedé así. ¡Una pluma! Y yo, como español, ya molesto porque no lo atendía. Entonces, ya le di su pluma. Creo que ni se la cobré. O sea, se fue. Pero yo quedé pasmado. Y después llegó Cruz Azul. Pero entonces yo estudiaba la primaria en el turno vespertino. Entonces tenía la mañana libre y vi que llegó Cruz Azul, pero no te dejaban entrar a ver los entrenamientos. Entonces yo llegaba con un amigo sordo, mudo, un vecino, Jorge Rosas. ¿Y era tu brother? Era mi brother. ¿Y cómo te conocías? ¿La seña, güey? Y aparte, bueno para los deportes que quisieras, fútbol, este... Yo pensé que iba a decir bueno para... Teníamos 10, 11 años. Jorge. Bueno, no nos va a poder oír. Jorge Rosas. Así le hacía el hombre. No, no, no. Mandamos saludos. No, no. Es que yo te voy a decir una cosa. Que pienso ir a buscar a su mamá, doña Margarita, porque seguramente tendrá fotos. Yo no tengo fotos porque ni cámara tenía, güey. Pero ellos sí salieron. No, sí había, pero pues el andernudo tenía. El hecho es de que llegaba el utilero que era el potro Gutiérrez, que fue de los que ascendieron a Cruz Azul. ¿El potro Potro? No, no. El verdadero potro que ascendió con Cruz Azul a primera división. Después fue muchos años el utilero de aquel equipo que dirigió Nacho Trelles con Miguel Marín, Enrique Mesa, Julio Aguilar, Silvino Román. Yo les ayudaba y ahí me encantó la portería. Yo tenía 10, 11 años con los garrafones, con los balones. Aprendí a enredar vendas. Cuando llegaban los jugadores... O sea, te cruzabas y te ibas ahí al entrenamiento. No, salía de la casa, de tu casa. Y entonces iba, esperaba a las 8, 9 de la mañana que llegaba el potro. Le digo, ¿le ayudo con los balones? Sí, le ayudamos, sí. Y nos metíamos cargando los balones, toda la utilería. Y le ayudábamos. Pero todo Chavito te rayaba eso. No, imagínate. A los veas a las figuras. Miguel Ángel Cornero, Jara Zaguer, Sergio Rubio. Wendy Mendizábal. El Wendy Mendizábal. El Wendy Mendizábal. Nacho Flores. Nacho Flores, todavía en paz descanse, claro, sí. Los chavos, ¿quiénes eran? El hermano de Wendy, Marco Mendizábal, Omar Mendiburu. Eran de los chavos de aquel equipo. El Adio Veras. El Chaplin Ceballos. El Chaplin. ¿Todavía estaba en esa época el Chaplin? Claro, seguro. Y Rodolfo Montoya, Adrián Camacho. Adrián Camacho. A pesar de estar ahí en ese vestidor, nunca me hice de Cruz Azul. Y es más, lloré porque un título se lo ganan a forma de universidad. Porque además que al principio ahí sí eran invencibles, en los 70s el Cruz Azul. No, no, bueno. Así como ustedes en el ECAX eran los 80s. No, yo le iba a Cruz Azul de niño. Miguel Marín era mi ídolo. Pero eran los 70s. Esa fue la época dorada de Cruz Azul. Acá ya estoy hablando de 79, 80, sí. Tenían buen equipo, pero no era menos. Ya se pelean allá adentro, ¿no? 80, sí, ahorita. Oye, pero lo mejor de ir todos los días a ayudarle al potro es que al final les llevaba una caja de sándwich, así con mayonesa, a más no poder, una rebanada o dos rebanadas de jamón, chiles para el que quisiera. Con una copia fotostática. Exactamente. Y sus jugos de un patrocinador. ¿Y de dónde sacabas tú eso? No, no, el potro. El potro los llevaba para todos los jugadores. Se bañaban, salían bien bañaditos con sus zapatos suecos de madera. ¿Te acuerdas de madera? Que se veía en los pasillos. Y sus mochilas y sus mochilas de piel preciosas de Cruz Azul con su nombre grabado así, todo cosido, precioso. Y en aquel tiempo el coche más rayado que traía el futbolista era los Ford Fairmont. El Fairmont. Y entonces se me quedó esa imagen, yo decía, yo cuando sea grande quiero meter mi maleta a la cajuela del coche, cabrón. Y ahorita sabes que llegó en un Fairmont, porque vi las cámaras de seguridad. Mi primer coche fue un bochito, como el de muchos seguramente, entonces mi cajuela tenía. A ver, yo tuve, a ver, yo nací, cuando yo nací vivía en la unidad de independencia, ahí en la madera. Y era muy bonito, la neta, cabrón, de chavito. Y yo, créeme que yo caminaba porque en la esquina de Empresa y San Jerónimo, ahí vivía, ¿sabes quién vivía? Y ese güey, yo lo veía como, yo tenía ocho, siete años. La muñeca Santillán, Fernando Santillán, joven en América Lateral. No mames, en el 70 cuando me ganaron el campeonato, mi papá me llevó en el 70, me ganaron a Toluca. ¿Tú sí estás viejo? Este tiene ya casi 70 años. ¿Y tú por qué hace 40 y 20 este güey? ¿Por qué dice nada más? ¿Por qué 40 y 20? Ya tiene que ser 60 y... Estuvo fuerte lo que dice, ¿no? Oye, yo te estoy insultando, cabrón. ¿Me estás criticando porque hablo de los 70 y tú te fuiste a los 60? Imagínate que llegues a los... Yo no he ido a tu programa a criticarte, cabrón. Imagínate que llegues al programa de López Obrador y que te diga, oiga, ¿qué pedo? Y esos pichos calcetines, mira, duele un balón o caguayo. Oye, pero si ibas al programa, ¿qué pasa cuando ibas allá a Miramontes, a TDN, cuando empezábamos? Sí, ahí te conocí. Claro, sí, sí. Ahí te conociste, son águilas cosas, ¿verdad? Son águilas, exacto. Ahí también me veía al Beto, con Raúl Sarmiento. Ahí veía al Beto, mira, mira qué bonito, tus calcetines a cuadro, mira qué bonitos. Y diche uno, y diche dos. Eso es quien te lo regaló, este, en bases del mercado, ¿quién te los dio? No, trae buenos zapatos, ¿eh? Ay, pichos choclo, acá muy elegante, dos inteados, sin pantalón. Oye, huestura, ¿eh? Pero no, mi primer ídolo de arquero de Pumas, Sanola Ferreria. Bueno, estás hablando de un grande. Exactamente. Y los picolines a mí me quedan bien como amigos, pero son malíes. Bueno, a los picolines conocí chavitos. Bueno, a Sergio Bernal lo conocí cuando lo ascienden al primer equipo a los 16 años, el checo, y estos lo... ¿Tú crees por lo que estás contando ahorita, por eso te mandan a los partidos luego a narrarlos de Pumas? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Por esa cercanía que tengo. Por la cercanía que tienes. Sí, pero a veces no es tan bueno, porque de repente, tú como aficionado de un equipo, eres más crítico, y luego se enojan los directivos, y toman el teléfono, y te dicen, oye, pues no que le va Pumas, quítamelo, y... Oye, Jorge... Y como somos socios comerciales, para afuera. Es difícil narrar un partido de fútbol. Este... ¿Qué necesitas saber? No, vas agarrando ritmo. Ahora es más complicado. En mis épocas, o sea, yo empecé de rebote, y por el tema de la gente de prensa de universidad, en ese tiempo Germán Palomares, un maestro de la universidad, una vocesota de Radio Unam, que era el jefe de prensa, y entonces algún día yo hacía comentarios para polventos deportivos, te hablo de 93, 94, y narraba Gerardo Velázquez de León, junto con Juan Manuel Arrieta, los partidos. ¿Gerardo Velázquez de León? ¿De qué partido? ¿De Pumas? El griguito, el... Sí, sí, sí. ¿Pero de la televisión? No, no, de radio, de radio. Juvientos deportivos. Y luego, ¿se acuerdan de Radio Esportiva, que duró muy poquito? Ahí transmitíamos los partidos de Pumas en Radio Esportiva. Y entonces, un día Germán Palomares me habla, yo estaba como coordinador de deportes de Grupo Imer, 93, 94, y me dice, oye Jorge, ¿y tú no narras? No, ¿y te gustaría narrar? Sí, pero yo en mi vida había narrado. Y un día, Pumas Necaxa, medio día en Ciudad Universitaria, llega y el productor, el Jorge Porqui Villalay, no, si no se oían, la gente llegaba al estadio con sus audífonos en aquel entonces. Y bueno, le dice, oye, ¿quién va a narrar hoy? No, pues Gerardo y Juan Manuel. Claro que llegaban, la gente que con sus... Y entonces dice, no, ¿qué narra, Jorge? Imagínate el silencio incómodo que se hizo en ese momento, y yo, ¿yo por qué, cabrón? No, pues que narra, Jorge, no, me fue como en feria, o sea, no conocía a unos, me soltaban las manos. Oye, ¿y estarás de acuerdo o no que antes a lo mejor era más fácil? ¿Tú no es a su papá? Padre Santo, de varios frascos lo conozco. Es decente, ¿cómo puede tener un hijo tan hijo de la chingada como tú? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Hola? ¿Papá? ¿Sí lo conoces al papá? Su papá, no, pero es de primer nivel, güey. Oye, te cuento, se lo llevó a Javier Larcona. Tápate los oídos, tápate los oídos. Tápate los oídos, un día ya no me lo dejaban subir al avión en una escala que hicimos en Panamá. No, en Monterrey, ¿no? No, no, íbamos, íbamos para la libertad, ¿no? La verdad es serio, ¿no? ¿Pero a tu papá le gustó el frascó? Era un momento, ¿por qué no lo metan? Éramos chavos, éramos muy chavos. Y ahí con el capitán Capi. ¿Qué pasa si es tu papá? Papá es 57. Te digo que somos de la rodada. Mijo. Chavo. Oye, invita a tu papá un día aquí. Ese es un personaje para que veas, el padre Santos. ¿Cuál es una frase célebre que tenga él cuando narra? ¿Tú lo has oído? No, yo trabajé con ellos en el Mundial pasado, ahí en el estadio W. Y ahí narraba partidos del Mundial. Pero luego se lo llevó Javier Larcona a imagen, ¿no? Sí. Sí, en algún momento. ¿Te acuerdas cuando llevaron a Ali Fernández que dije, esto es una mamá? No, no, nos dedicamos con él. Narró un partido, el del América. Yo soy contemporáneo de Ali. Y entonces, en algún momento, yo entrené ya después en el tercer equipo de Cruz Azul. Y llegaba don Ángel Fernández, güey, al seminario, a las 7 de la mañana. A ver, yo cuando tenía 13, 14 años, mi papá que me seguía llevando al fútbol, al palco de honor. Pero yo me emocionaba porque yo iba al lado, entraba en el parco de honor y a la izquierda estaba Sánchez Orozco, estaba Fernando Luengas en el radio, y del lado izquierdo estaba Ángel Fernández con sus binoculares. Narraba así, con binoculares. No, pero Ángel Fernández es Ángel, ¿no? Sí, claro. Me pongo de pie. Saliendo de ahí me iba con él, en su cobra, a Puyo Hualco, porque yo era amigo de Aldo. Aldo de mi corazón. Y yo llevaba, y Ali y Ari, chichillones, tenían una pijama como de panita, la huelpanita. Te lo juro, así los vestían a los tres. Y lloraban porque yo les había quitado una pinche concha a Ali. Y cuando le recuerdo, la hija de la sequena, de la sequena. Cabra igualito a mi papá. Narró un partido, le hablamos hace poquito. Narró un partido, el de Querétaro contra América, y lo corrieron a los dos minutos. Dijo una sarta de mamá. Pero cuéntale, cuando le hicimos la entrevista aquí, que no te dejaba entrevistarlo. ¿Se lo vas hablando como Juan? ¿Tú lo vas, eh? Ya me voy a caer, ya puedo decir lo mismo. No, no, no. Quiero. Ya, ya cállate. Señor productor, le podemos hablar nada más para qué. Le voy a colgar, pues no páras, no páras el hocico. Saludos. Oye, que te cuente la anécdota cuando el papá le gritó en la tribuna, Ali, te dije que no te fueras de fiesta anoche. Pero güey, ahorita ya lo perdimos, porque se viste como pinche loco, güey. Ay, muy cagado. Oye, en lo que contesta, yo te quería preguntar, antes era más fácil sobresalir o destacar como narrador, porque no habían tantos. Por ejemplo, hoy siento que lo más complicado es agarrar tu estilo, ¿no? Porque si no te comparan mucho con, ay, mire, este trae el estilo del perro, este trae el de Martinoa, y este trae el no sé qué. Siento que antes... Es que tienes que hacer tu estilo. Exacto. Pero es que antes había menos medios de comunicación tampoco. Siento que hoy es más complicado porque te relacionan o agarras mañas de los narradores que tú escuchas. Sí, frases, frases. Frases. Es que es muy claro a algunos y les queda mal porque todos lo tienen que comparar a fuerza con el real, ¿no? Entonces, yo creo que para que funcione un narrador tiene que... Ahora sí que su estilo, agarrar buen debajo, ¿no? Como en todos lados, un entrenador agarra, aprendí de este, de este y ya lo haces. Mira, por ejemplo, a mí sí me gusta cómo narra, tengo que decirlo. De repente, cuando empiezan a bromear, hija, me hagas de matarlos, porque si te gusta el fútbol y empiezan a burlarse, ya no se burlan, pero Martín Lula es muy bueno, me gusta mucho, Paco Villa me encanta. Oye, pero por ejemplo, ¿te acuerdas cuando empezó Cristian a narrar? No, no me acuerdo. No, no, lo criticaban durísimo. De hecho, no me acuerdo si era el periódico... Pero mi respeto se aprendió muy bien. No, 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 hoy me parece que es top, por supuesto, Cristian, yo lo conozco hace muchos años. Yo era corresponsal para Estados Unidos. Tenemos una foto tuya en TV Azteca, ¿quieres ver? No, no, yo nunca trabajé para TV Azteca. ¿Qué hacías ahí, cabrón? No, yo nunca trabajé para TV Azteca. Yo trabajaba para Grupo Azir, pero Grupo Azir le compraba los derechos de transmisión. A ver, ¿entonces quién es esto? No, te presento una con Faitelson 98, con André, con todo eso. Hola, le va a dar tortícules a... Ah, ya está. Ah, mira, te digo, es el Mundial de Francia 98. Ah, ve, está ahí. Ahí está, mira. Francisco Javier González. Mira, José Ramón, con la grellita de José Ramón, mi hermano. Sí, pero ahí tú ya ibas con tu DN. No, no, ahí éramos Grupo Azir. Eso es Francia 98. Ahí está Marín, mira, André Marín. Por eso Francia... Claro. ¿Quién vas a ir? Yo estaba en el palacio ahí, cerrado, concentrado. Y André Marín, colgado de los árboles. En ese palacio que yo llegábamos, Esteban Arce y yo, al cuarto de Jorge Campos, puta, me acuerdo que le bajé como siete sudaderas de portero, las esas que usaba azules. Y las vendiste todas, seguramente. No, 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 las de Nike usaba. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Claro. Con la que le paró la azul esa yo la tengo. Burro, te vengo carreteando desde Estados Unidos 94, cabrón. Que se la sacó. No, eso fue contra Burra. Tienes razón. Fue, no, 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 en el 98 fue cuando nos la regaló, en un castillo. Sí, sí. Ahí estaba, que estaba Estudio en Fuente y estaba Peláez. Mira, para que tengas una idea de lo loco que está mi querido Alí Fernández, que ahorita le vamos a hablar, no la había visto. Nene pleno, lleno, en bello, genio futbolero, con una brillante estrella, deseo sincero y con anhelo verdadero, que hayas pasado una maravillosa noche buena, llena de luz, de paz, linda compañía, alegría, fantasía, felicidad, al igual que una Navidad cálida, pura, feliz y cristalina. Qué miedo. Y lo acabas de abrir ahorita, el hijo de la chica. Sí, sí, o sea, qué bueno que no le mandé mensaje de fin de año al Burro. Yo sí, no, no, no. A ver, le colgamos porque no le para la boca, ¿eh? Pero este güey nos pone de buen humor, sí. Hola, 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 feliz año nuevo. Alí Fernández, ¿cómo estás? Maravilla, mi rey, este jueves, te atreves en jueves. ¿Dónde estás? Están en mi hogar, dulce hogar, home sweet home. Oye, fíjate, ¿sabes quién está aquí con nosotros? Dile que estamos hablando mal. Estás en vivo, punto número uno, para que no vayas a hacer una barbajanada. Sí, 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 avísa. Está Jorge Sánchez, ¿lo conoces? Jorge Sánchez. ¿Dónde ese wikin es? ¿El narrador? Sí. Sí. Claro que lo conozco, lo he visto en el Club Libanés una y otra vez. ¿De qué revienes el portero, el nene pleno, lleno en bello, el genio futbolero? Claro que sí. Oye, ¿y qué podrías decir? Ahora, también nos acompaña algo bonito, dile al Beto García Aspe, que está aquí oyéndote. No me digas que está ahí el Beto, qué lindo, qué fabuloso el Beto, me ha tocado viajar con él. A ver, dile una de tus frases pedorras, a ver, dile algo bonito. Al Beto García Aspe, bueno, ya sabes que es mi ídolo, mi héroe, mi ícono. Te mando un abrazo, mi querido Beto. He tenido la dicha de viajar, de compartir, de convidar, de coexistir con él y de tirarme unos penalties ahí a través de la República Mexicana. Cuenta abraza, mi Ali, ¿eh? Acá andamos. ¿Cómo estás, bebé? Hace tiempo que no te veo. Espero reunirnos pronto. Invítame al programa, burro. Sí, que verdad que tal. Pues cuando viene, es la semana que entra, lunes, martes, miércoles, dime ya, porque ven vestido, pero pinche así, loquísimo vestido, como tu padre. No, ¿qué te pasa, don Ángel? El martes de Bellas Artes estaré con unas botas relucientes y con un atuendo mágico, un sombrero. Ahora sí, qué grande y feo, como dice la canción. Sí, oye, qué gusto saludar a Jorge y al gran Beto. Abrazo. Y hay otro sujeto aquí, hay otro sujeto que se llama Basurto, ¿lo conoce a su padre? Al Padre Santo. Al Padre Santo. Ah, Padre Santo, claro que conozco a Padre Santo, claro que sí, el rey del antro, Padre Santo. Oye, ¿qué puedes decir del Padre Santo? Ah, el Padre Santo, es una chulada, es una chulada. Ahora creo que se despierte y ya está desocupado. Oye, Ali, ¿estás haciendo el amor o qué? Yo pensé que me ibas a decir que era algo de Luis Jeva Surto, aquel escritor intelectual, pero bueno, ya todos conocemos tu nivel. ¿Por qué no le llegas al carajo? Oye, tu padre era una persona muy culta y tú por ahí vas, porque eres un padre que dice cosas muy bonitas, muy elegantes, muy mamonas, pero dice cosas muy bonitas. ¿Qué recuerdas de tu padre? Una anécdota, porque me está diciendo aquí Sánchez que una vez te regañó en el Estadio Azteca, ¿es cierto tu papá? Seguramente, pero a ver que me dé una pista, porque una de las anécdotas más famosas, ya sabes, es esa que me fui. Ahí yo jugaba, iba a jugar con la, estaba en el primer equipo, pero me mandaron a la reserva, entonces en rebeldía me fui al Baby O, me fui al Baby O, y ahí con confeti todavía y arena, me fui, me regresé a las cinco de la mañana, porque tenía que estar a las diez en el Estadio Azulgrana, porque el juego era a esa hora, dos horas antes del estelar que era mediodía. Vamos a rebeldía, ¿no? Entonces, bueno, jugué, hice una actuación terrible, era una escapada, perdí la fuerza de las piernas como Bambi, y Ángel gritó desde arriba de esos palcos que son, pues escucha todo, y gritó, ¡Ali! ¡Te dije que no te fueras a Acapulco! Todo el mundo se enteró, incluyendo el viejotón con corbata de dragón, Ricardo Lavolpe, que yo andaba en malos pasos, andaba en el baile, andaba de joda, como se dice. Oye, pero tú jugaste... No sé si sea esa, porque sí, sí me regañó, pues, bueno, fue una relación muy hermosa, pero obviamente, pues también como todo padre e hijo, tuvimos nuestros, nuestros, este, pues nuestras diferencias. Oye, y por último, porque sí te tardas mucho, este, no, ahora ya se te quiere, Ali, dime algo, cuéntales aquí esa anécdota de tu padre, ¿por qué le pusieron algo por...? ¿Alguna que contaste con Adela? ¿Cuál era? Que decía una frase... Ah, lo de CSP, de la Unión Soviética, ¿te acuerdas? Ah, que venía narrando a mil kilómetros por hora, y antes no había los satélites, entonces nada más les mandaban la señal en blanco y negro, el monitor era muy pequeño, casi no se podían distinguir los jugadores, pero ya ve, y además con los nombres, era Rusia-Polonia, imagínate, cuando jugaba Kasperchak, Smuda, Smolarek, que le puso ahí Sarnach, ¿te acuerdas el Scaramouche? Bueno, y entonces se detuvo de repente la toma en el pecho de un jugador de Rusia, y ahí vienen las letras del flamenco cirílico C-C-C-P, es decir, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y él dijo, si ustedes quieren saber qué significa esto en español, es muy fácil, Cucurruco Cucaloma. Oye, tu padre, cómo lo extraño. De hecho, ¿sabes qué burro? Voy a ir, me compré esa camisa, gracias a la anécdota, y si me invitas a tu programa, me la llevo puesta, porque cuando la vi, la vi en un tianguis llamado El Choco, dije yo me la llevo. A ver, me están diciendo, me están hablando de las altas esferas de este lugar, ¿cuándo vienes? Ponle fecha, lunes, martes, ¿cuándo? O hoy. El martes de Bellas Árteres. El martes de Bellas Árteres. Martes de Bellas Árteres, ahí estoy, tirando rostro, y le mando un abrazo grande al Jorge y al Beto García Aspel, el capitán, oh, capitán, my capitán, el capitán de la Selección de la Nación, un abrazo grande, grande, grande. Oye, para despedir, para despedir la llamada, porque si estás muy cabrón, aquí te vemos el martes, dime, diles, por favor, una narración de lo que dijiste en el América Querétaro, cuando te corrieron en imagen. Ah, sí, claro, porque de repente le dije que nos fuéramos a tomar unas chipiturcas y de repente un jugador llegó y ahora sí que tuvo una marca pegajosa, como que le arrimó el camarón al otro jugador. Y yo dije, esto no es marca, esto es una cosa sexual. Y entonces, bueno, pues, me embarró la roja, así como Bonifacio Núñez. Pues, ¿qué querías que te hicieran un mole, cabrón, después de lo que dijiste? Oye, mi hermano, te quiero mucho. Ya, ya, llégale. Oye, ¿míres el martes? El martes, de las artes, ahí estoy. Órale, a ver, no te hablo para decirte dónde. Ya, 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 ya. Oye, Sánchez, ve lo que me vas a hacer. Oye, perdiste la entrevista. Oye, pero ya. Te gusta que se come media hora, ¿eh? No, no, pero bien, ves súper solaje. Te gusta que se come media hora. No, no, veanlo ahí, veanlo, por favor. Este, este es como para el color rojo. Beto, ¿qué pasa si llegas vestido así a tu casa? No, 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 no me dejan entrar. Oye, ¿por qué no llegaste vestido así a la fiesta de Jorge Janka allá en Tijuana? Tú hubieras llegado así, así si te hubieran subido. Imagínate a Poncho Vera vestido así. No, ¿qué tipo? Pero, ¿sabes qué? No, no, pero es sensacional. Su papá era una joya. Oye, Capi, al 2002, en la Copa del Mundo del 2002, nos llevamos a la pareja de acá del señor Esteban Arce a trabajar a W Radio y al mundial. Corea, Japón. Corea, Japón, ¿no? Y entonces empezamos a hacer televisión en ese momento y con el señor Alejandro Burillo, a quien le manda un abrazo cariñosísimo, el jefe. Sí, está en Bale. Y entonces Esteban tenía su participación diaria en el programa, hasta que un fulano le hablaba por teléfono y le decía, oye, te vemos en Tokio, oye, vamos por ti, oye, y me lo sonsacaba. Y entonces Esteban hacía tres, cuatro notas para la semana y se largaba con este. Las figuras somos discutidas. Espérame, con este y con algunos personajes top, ¿no? Pues sí, sí, van, hay algunos. Cuenta, cuenta dónde se iban, de Japón. Pero no, de eso no, lo que te quiero contar de él, de ese mundial, de ese mundial. ¿Sí es lo que le pasó a Esteban, a hacer lo que hizo? ¿Tú ya no fuiste a ese mundial o sí? Sí, ¿cómo no? Pues ahí se retira. Ahí me regaló, cuando le vete a Croacia, Cautemo, que el penal. Que se murió su abuela o el abuelo. Y me regaló esa camiseta, yo la tengo, la de Corea de Japón, de las que más me han gustado de México. Y este cabrón, después de ese partido, agarramos una peda. Ah, no, luego jugaron contra Ecuador, 3-1, y luego 1-1 con Italia. No, con... ¿Italia? Con Italia. No, eso fue en la siguiente... No, Italia, luego Estados Unidos. Que le decían a los entrenadores, ya bájenle, ya pasamos los dos. Cuando hizo la cautemilla a 200 millones de dólares, a Nesta y a Canabarro, este güey, ¿te acuerdas? Bueno, cuando se pasa, pasamos creo que en primero o segundo, no me acuerdo, y se hizo una fiesta de festejo en el hotel, donde estaba el güero Murillo, donde estaba... Le damos un gran saludo al buen güero. Hola, este bien de salud. ¿Y toda la banda? De directivos. Estaba Cucho, estaba el Grandote. Quise, el Grande. El Grandote es el que nos daban los movimientos. Hubo Enrique. Hubo Enrique. Ricardo ya iba de directivo de la selección. Y ya no estaba... Tal vez que iba el ingeniero de la torre, pero ya no estaba en la federación. La clase de la torre ahí estaba. ¿Manobeto? El hijo de la torre, el del Atlas. Sí, él estaba ahí y después él fue el presidente de la federación. Así es. Sí, por eso. Pero en el... No sé si iba como... Iba ya con ellos. Ah, es lo que te digo. Así es. Y entonces Esteban empieza... Pero estábamos con esposas y todo. Y Esteban... Agarramos... Ves que no te venden vino, no puedes meter vino. Entonces, los mexicanos entraban con esto en Japón, no son tan inocentes, que entramos como si fuera agua y era tequila. Cuando entramos al estadio de Oita, con las laviadas y todos esos amigos, con los Brown, los sobrinos del güero. Sí, sí, sí. Y antes, en la entrada, los mexicanos... A mí me maltearon, me aventaron, puro loco, desde el tren. Y de ahí, de la puerta, a nuestro lugar, yo iba ahogado. De los güeyes que te metían las botas así, las dejaban pasar, no sabían qué había adentro los japoneses. Iba ahogado. Y este güey, con una madre de una torre así, de chelas, el Esteban, salimos al hotel que estoy contando, ahora ya me voy más adelante, y empieza con sus frases célebres, el pinche Esteban. Empieza... México, Alemania, siete, Arabia Saudita, cero, nosotros hicimos el fútbol, ellos los goles. El entrenador de dos puntos, el entrenador de Arabia Saudita. Sus pinches frases. De repente, el menero levanta la mano para el siguiente Mundial. Parece que te da, te dan risa, pero el güey está, a ver la risa, una, dos, tres, diez. De repente, dijo, por ahí me aventé una y yo de, no los vi, dos puntos, Gonzalo Farfán, cuando atropella unos güeyes. ¿Te acuerdas? Oye. Pero espérame. Y en eso, yo una vez veo el güey, el güey se empieza a poner nervioso y le hace el guchadal, se lo lleve, así, y en eso, donde ya, de aquí se lo llevaron, cuando dice, dice, quedaron diez pesos en la caja de la Federación Mexicana, dos puntos, el izquierdo de la torre, no los vi. Y se aventó ahí, con las fotos ahí. Ahora, dime, platícame, ¿qué le hizo a Javier Aguirre en ese momento? ¿Eh? ¿Qué le hizo a Javier Aguirre? Pues, estaba medio dudosa, dice que lo que había pasado, ¿no? No sé, pero nos bajó del avión Javier Aguirre. Nosotros viajábamos con la selección. Pero dijo, no, pero fue de México, ¿de la concentración? Después de México, Estados Unidos. No, no, previo, cuando teníamos que viajar a Corea. Porque yo después, salí de Fucuy, Mije se enojó, porque dijo que había sido medio tendencioso. Pero no nos dejó subir al avión. Entonces, el recorrido de Fucuy, por Esteban, y le decía a Juan Carlos Rodríguez, la famosa bomba hoy, el hombre fuerte del fútbol mexicano, le decía al señor Burillo, a Ricardo Peláez, a Cuchonara, oigan, amarramos a Esteban, lo metemos primero, pero déjenos subir a todo el equipo. No, pues no, tuvimos que rentar un camión para hacer el recorrido de Fucuy a Tokio, porque Javier Aguirre no dejó subir al avión, al charter. Y ahorita yo me llevo muy bien con el pinche pica piedra. A ver si nos invita, ¿no? Así le digo yo, pica piedra. Pero, ¿por qué? Porque yo me acuerdo que también algo hicieron en la concentración y lo sacaron. A mí nunca me han sacado de ningún lado, Beto, discúlpame. A los dos. Por poquito de juego en tu lugar. Yo estaba ahí y ahí, y algo pasó con Esteban, no sé qué, me acuerdo. Nos sacaron. No, donde nos sacaron del estadio. Nos sacaron del avión por su culpa. Perdón, Esteban, la tengo que contar. Cuenta, cuenta. Nos llevan a hacer el color de Viña del Mar, del festival de Viña del Mar, con Televisa, Luis de Llano, el productor, y ahí vamos. Pero en el avión, la en Chile, me acuerdo, no podía, yo le di un pinche ribotril a mi hocico, para que se jeteara, ya no dejaba dormir, güey. Puta, no le pegó 10 horas como púho y dice, ¿qué me diste? ¿Por qué no me durmió? Llegando a Chile, güey, ahí es donde le pega el pinche madrazo del ribotril, que nunca había tomado eso. Y nos volvemos como hasta las 3 de las, llegamos a las 7 de la mañana, nos volvemos como hasta las 3 y nos fuimos a comer y en el lugar, ¿sabes aquí nos encontramos? Jugaba en la América en la noche contra la U de Chile, con la despedida de Leo Rodríguez, que jugó en la U de Chile, y ahí estaba el Club América. ¿Tú no ibas? No, todavía no llegaba. ¿Estaba Calucha? Sí, bueno, entonces era la época si estaba Calucha. Y estaba Leo Rodríguez, estaba el Potro Gutiérrez, estaban todos ellos y la directiva era, estaba Gonzalo Farfán, estaba Celada, estaba un alto, no me acuerdo cómo se llama el otro güey, y nos fuimos a comer y se metió dos piscos, con dos, fue suficiente, porque el ribotril se cruza y se puede, te potencializa, te das cuenta que metiste 10 chupes, ahogado. llegamos al pinche hotel, nos fuimos a cambiar, llegamos al hotel y de ahí en el camión del América con ellos y Esteban venía ahogado y sin una sarta desmamada y de eso nos trepamos a la camioneta, al camión y de repente, ¿qué hotel? De paso, metieron al Club América, no puede ser, con otras palabras, no lo voy a decir aquí, no sé qué, burlándose y venía en el pinche camión, este, los alemanes somos la hostia, los alemanes, los alemanes con la hostia, jodí, zapeando a Calucha, no, no, ya no querían bajar también del camión, llegamos al estadio, ahí donde le están masajeando ya para detrás de la cancha y nos fuimos primero nosotros y estamos en la cancha, no mames, el estadio de la U de Chile cuando salió Leo Rodríguez, Leo, Leo querido, todos de Chile, que lo adoran, pero iba con el América, para hacerte un encuentro largo, nos trepan, ya atrasito en la tribuna con el director, el presidente de la U de Chile, con Farfán, con los de la América, sentados juntos como en Europa, en el palco, y en eso el pinche Esteban, no mames, que hotel de prostitut metieron a la América, qué puede hacer, y dijo, está mucho chistoso el tío, no sé cómo hablan los chilenos, oye, Juan, ¿cómo estás, Juan? ¿cómo estás, Juan? No sé qué, ya a las 47 veces que dice, oye, pero sí, sí, es un hotel de prostitut donde metieron a la América, hasta que se para el pinche, y dice, ¿qué trae este huevón? ¿qué trae este huevón? Y dice, pues, ¿qué traes tú? Y se para, yo agarrando Farfán, tirando madrazos, y se están agrando a golpes la directiva de la América, la directiva de... en la televisora, por culpa de este idiota, los corrieron de... los sacaron así, entrecelada del otro así, hasta la calle nos botaron. El productor, el día que quiera que venga entrevistado otra vez al burro, me avisa y con mucho gusto. Oye, ¿qué más quieres saber, Gaspar, invitarme a tu programa? Tengo más anécdotas del burro. Oye, si le está dando hueva, pues lo siento mucho, más mucho que no venía al programa. Es tu programa, es tu programa, burro. ¿Algo más que quieras agregar? No, no. Oye, platica la anécdota de Estados Unidos 94. ¿Por qué te regalaron de Estados Unidos 94? Tú estás de invitado. Pero no me preguntas, me te pregunto yo a ti. Beto, ¿me ayudas? ¿Me ayudas a preguntarme? ¿Qué estás haciendo ahí, Jorge? Hoy sigo ahí con alfileres en tu DN, ahí estamos, ahí seguimos y estoy. Los invito porque a partir del próximo lunes de las 20 a las 21 horas en WFM 96.9 tendremos AS en W con toda la banda, está Ricardo Peláez. ¿Es donde está Poncho Vera también? Es donde está Poncho Vera, sí. Con Poncho Naro el domingo, con Poncho Vera trabajo el domingo Pumas contra Bravos de Juárez, también por 96.9 de FM. Es W Radio, ¿no? W Radio, ahí estaremos con Ricardo Peláez, está el ruso Samo Gilni, está Carlitos López de Zidanez. ¿Y no van tus nuevos amigos, este, Faitelson y Marín? No, son mis viejos amigos, ese par, pero no. Cuéntame, ¿hay un broncón ahí o qué hay? ¿Qué lectura le das tú a eso? No, 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 pues son decisiones que toman nuestros jefes, nuestros directivos, buscando siempre, pues la pelea con el rating. Pero no hablo de los directivos, ¿tú qué opinas como persona? Te cuento a una persona, aquí estuvo sentado, no estoy hablando mal de él, y siempre se lo digo en su cara a Faitelson, le dije un día, me pusiste un tuit muy fuerte ayer, el día que se despidió, vino aquí al otro día, que le agradecí, porque a mí la neta me cae muy bien Faitelson, la neta, pero siempre nos agarramos a madrazos en Twitter, porque dice que cada madra, entonces le digo, yo le puse, donde temeaste, ahí estará sentado, le puse un tuit. No, no, bueno, pues te podrás hacer. ¿Qué lectura le das? En la parte de él, no hablo de los de Televisa, ni los que lo trajeron. No, pues yo te digo una cosa, yo creo que es una apuesta interesante que hacen nuestros directivos, y creo que mediáticamente pegó, o sea, pues le han pegado en rating, En rating también han ganado, pues te digo, entonces, si se ve hace sobre todo, en rating le ha ganado los últimos partidos, desde que están ellos, ha ganado Televisa en la selección y en las finales, Mira, como mienten tanto de un lado como otro, ya no sé. No, antes reconocieron el truco de Azteca. Cuando vas a pedir aumento de sueldo con base en el rating, no llegas y dices, oye, jefe, mira, ven el rating, ven tal, te dicen, oye, esa es una payasada, eso no le hagas caso, eso no es cierto. Pero cuando va mal, ¿qué tal te dicen? Estás muy bajo de rating. ¿Estás de acuerdo? Oye, pero el programa en donde sale en las noches, que es línea de cuatro, también subió bastante, o sea, yo creo que sí. Los últimos trancajos que se ha dado con Rafa Puente del Río, a mí me gusta mucho Rafa como habla ahí. Pero te digo una cosa, a mí lo que no me gusta en los medios de comunicación es que si somos un equipo, o sea, podemos diferir, ¿no? Pero ya exhibirte públicamente o sacarte trapitos de tú hiciste, tú no tu papá. temas personales de... Eso a mí no me parece. Pero eso provoca Faitelson. Y es lo que quieren y es lo que están buscando. ¿Sabes quién lo provoca igual, sí o no, el pinche loco de Alvaro Morales? Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? Es porque la gente que comparte la mesa cae en el garrito. Porque si tú no caes en esas provocaciones, pues... Ahora es difícil. No, pero ¿cómo no vas a caer en esas provocaciones si es lo que está buscando uno? A ver, a ver, si tú estás analizando un partido o un tema, tú da tu opinión, que no te importe lo que diga el otro. No, no. Si el otro dice una tarugada, pues la gente dirá, ¿Capi tiene la razón? Ahí sí, diferimos. Porque hay una persona que lleva el programa y si ese está tirando estupideces, se lo tienes que decir que está mal. Se lo tienes que decir porque tú le estás llegando a la gente. A mí no me pagan por calificar lo que diga mi compañero. A mí me pagan por analizar. por explicarle a la gente y por hacer sí, pero por también callar al que está diciendo tonterías. Yo me acuerdo una que tú dijiste que yo te aplaudí. Yo la tuve en el Mundial de Rusia con Marín. Hasta casi lo agarrábamos. Esa de André Marín que casi se agarran a madrador. Pero espérame, es que te ardía una cosa. Yo le di la razón. No, no me ardió nada. Espérame, tú hablaste muy bien, Beto. Te estoy diciendo. A mí me dije, viene el Beto. Pero también él dijo una cosa muy cierta. Que dijo, discúlpame, pero nadie le había ganado a Alemania como le ganaron hoy. Sí, dije, ¿y eso qué tiene que ver? Es lo que estaba argumentando el baboso. Es como se llama que el técnico era Rafa Márquez y que habían ganado a los jugadores porque el técnico y ahí fue donde empezó todo el rol y todo esto y por eso se calentó y por eso dijo lo de Alemania. Pero te lo juro que en ese momento sí estuve a punto de pararme y agarrarlo a golpes porque estaba diciendo pura estupidez. Pero esa es la chamba. Por eso te digo que esa es la chamba de él y por eso la llevan hoy a Televisa. Cosa incongruente totalmente porque siempre mató a Televisa. Tú no eres así y aparte tú no eres así. No, yo nunca... Y ni te llevas así. No. Y aparte trato de controlarme siempre lo que dice Jorge. Aquí la pregunta es... Pero hay ciertos momentos donde ya no te puedes... Por ejemplo, lo de Puente que pasó ahora apenas iba muy directo y entonces... Iba directo y Puente le contestó precioso. Pero a ver, los puentes también son de... Ahora, ¿y qué lectura le das ahora que estás con el basurto y el otro animal del Zúñiga? Eso no te dicen precioso. Pero somos muy cuarentes nosotros. Siempre les digo las cosas así. Los paras. No, la verdad... Pero bien. Para mí es un placer estar contigo. El chiste es una buena plática. Pero a ver, son estilos... Te molesta de repente que iría pendejada. No, no, no. Pero a ver, son estilos de conducción y de debajo de dos rayitas. Oye, ¿no crees que el señor tenga la capacidad necesaria para realmente desmenuzarte lo que pasa dentro de un terreno del juego y no terminar en esos 30 de jugo? Cosa que los otros dos señores nunca jugaron. Yo preferiría y los programas donde yo he participado de mesa redonda, más de análisis. Hemos priorizado siempre y Beto ha trabajado con nosotros el análisis, el hablar de fútbol. El rating a lo mejor para los jefes dice, no, es que eso no gusta. Pues no te gustará a ti. Pero a los futboleros, cuando somos una televisión de nicho, cuando somos de cable y de paga, la gente que le gusta el fútbol, claro que te va a buscar. Y por supuesto que el análisis de fútbol y la experiencia y las entrevistas... Cuando narraban los otros dos en Azteca y se burlaban de la gente. Eso, si estás viendo a tu equipo una semifinal y yo dice, y se comió la torta, ¿qué le pasó a esa señora? Las tonterías que dicen, eso te arde. Y dices, no me digas, eso es comedia. Yo eso creo, yo estoy convencido de que a los que les gusta el fútbol van a buscar que la gente que tiene ese bagaje pues nos desmenuce lo que está pasando. Creo que es muy diferente el vender, entretener y otra vez... Te la compro para televisión abierta que dice, estamos a buscar que toda la familia se siente y entonces ¿cuánto te aventaste tú en Fox, Beto? Casi ocho años y medio. ¿Y te la pasaste bien? Muy bien. ¿Y de repente con gente de esas que de repente te quedó? No, no, no. Fue muy poco lo que se vivió y después de esa anécdota nos tuvimos que poner de acuerdo y todo porque es un equipo, es como cualquier cosa. ¿Sabes qué? Vamos, ya pasó, le damos la vuelta, no hacemos esto y todo el equipo hizo así y le rompimos el rating. Pero, por ejemplo... Ese mundial de Rusia rompimos el rating. sí le pegaban, le pegaban a... No, ahí es bien. Le pegaban a Picante. Yo de ahí crecí. A ver, ese programa de la Última Palabra cuando yo llegué llevaban un año, año y medio que principalmente era Marín, el ruso, Brailovsky. A mí me gustaba por ellos. Entonces, se fue Carlos... Porque ahorita tiene un güey que ayer me madreé con él en Portelú. Digo, no me madreé con él pero ayer le... Porque me encanta Óscar Guzmán, me encanta. Ah, ok. Yo soy fan. Óscarito, sí. Salud a la par. Entonces, pinche partido pedorro de la Liga de Extinción. Extinción. No mames. Vacío los estadios, güey. Si quieres apostar, métele que no hay tres goles y ganas todas. No mames los partidos de ayer, el de Venados contra el campeón. Ganó 2-0, mi piedadito. No, fue contra Tlaxcala, ¿no? Bueno. Tlaxcala le ganó a Cancún. Y estaba narrando al campeón. Y estaba narrando a Óscar y estaba el que sí no soporto porque dice, ¿cómo se burla? Ardido. El ceballos. Ah, el americano. Compararon 27. Dice, se está comunicando el burro Van Rack y mi burro Fernanda. Tenemos el Óscar. Y le dice, oye, le baje tantito, güey, o sea, que le baje. Sí, pues en América, no, no, pues es que en América nada más tiene que jugó 72 partidos de local. Eso, qué calla, Tiri, son 72. Diciéndolo al aire ayer, güey, jodiéndome. Dile que le baje o lo voy a correr de él también. cuando yo iniciaba en los 90, yo tuve grandes maestros, los viejos periodistas, entre ellos, don Nacho Matus, que en paz descanse. bueno, estás hablando de primer día. Claro, y entonces él te decía, usted quiere ser popular rápidamente la tropa, diga que es antiamericanista. ¿Por qué? Pues porque la mitad va a estar con usted. Diga lo que diga. ¿Y tú sabes que Faitl es un americanista de clóset, pero... Seguramente, seguramente como muchos que crecieron viendo ganar a América. Que a ti te... no habías hecho esa, jugaste fútbol, hablabas de fútbol, muchas cosas, pero el día de estar en un noticiado de esos, sí te gustó. Y aparte, aprendiste mucho. me encantó y me encanta. o sea, yo empecé en Televisa, güey, o sea, acuérdate. Sí, que es donde te veía yo ahí en Miramontes. Yo me retiro en 2002. No, no, yo empecé en Televisa a Televisa, con Javier Alarcón, que es el que me invita. Yo tengo la oferta de lo que decías después del 2002 yo me retiro. La oferta es el director deportivo de la selección, no la acepté porque me estaba retirando y dije, no, no, ahorita no quiero. Javier ya me había invitado, Javier Alarcón, desde antes que me retirara, de que me incorporara con ellos y entonces hice mi partido de despedida en Puebla y me metí a Televisa Deportes. En Televisa estuve 10 años, 10 años, estuve dos mundiales, o sea, hice dos mundiales, 2006 Alemania y 2010 Sudáfrica con Televisa Deportes. Claro, en el mejor momento de Televisa Deportes. Y después te fuiste a Fox. Y después me fui a Pumas de directivo. Ah, claro, un año, ¿no? Yo por eso salgo de Televisa porque me voy a Pumas dos años ahí de directivo y de ahí ya es cuando llego a Fox. Ok, 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 ok. ¿Y dónde te sentiste más común? Oye, dime una cosa, Jorge. En todos lados. Tú como, ahora sí que lo que haces, ¿tú crees que los medios juegan un papel importante el día de hoy para bien o para mal? Eso es que hay de todo. O habemos de todo, ¿no? Bueno, obviamente no generalizo. Exactamente. Hay personas que no. Bien y mal. Pero yo creo que sí son, es como, hay un gran porcentaje, es como un cáncer para mí, para la selección. Son los que afectan todo. Le meten en la cabeza al aficionado a ese tipo de cosas. Pero, ¿sabes qué pasa, Burro? Que definitivamente cuando nosotros intentamos ser comunicadores y pasamos por la escuela, había una clase de ley federal de radio y televisión que tú te la saltaste, por supuesto. No, discúlpame, yo tengo mi licencia. Por eso. Acabas ahí en Mazarik. Claro, no en Mazarik, en la CEP. No en Mazarik, hasta arriba. Ahí estaba la CEP. Pero hacías un examen durísimo. Y pocos pasaban ese examen. Yo tengo mi año de trabajo ya. Y obviamente estabas muy limitado, ¿no? Y hoy creo que lejos de ser una libertad de expresión, hay un libertinaje terrible. Y entonces, con la mano en la cintura, ahorita yo tuiteo una volada. Y se hace viral. Y la gente no investiga. Y entonces, tenemos periodistas o reporteros de redes sociales. O sea, leen que alguien publica algo y sin más. ¿Pero no crees que también es mucho que les exigen que tiene que ser noticia? O sea, a los chavos de hoy, a los reporteros, yo vivía, los anteriores, era otra cosa. Hoy lo que quieren es noticia. Entonces, inventan cosas, meten lo que quieren es que las redes sociales... Porque no hay argumentos. Exactamente. Y hay mucho amarillismo. Pero además, es que éramos menos reporteros en los clubes y había una relación muy cercana con el jugador, con el directivo. Tú llegabas a la América temprano a reportear y te recibía Panchito Hernández y lo primero que decías es, vengas a echar un café a la oficina. Y te tomabas un café con Panchito Hernández antes del entrenamiento de la América. Cuando ibas a Necaxa, Manolo Lapuente, Alejandro Bocardo, te ponían la forma roja porque ibas hasta Cuautitlán, Iscali, y platicabas con Manolo dos horas ahí con los muchachos. Y entonces, te regresabas de aventón con alguno de ellos. Pero fíjate cómo son las cosas. El entrenador de Tigres que traía hasta la madre, les ventaba la madre a los periodistas, a los de prensa, ta, 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 da, 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 ¿cómo se ponía el Tuca? Ahora que ya está de este lado, lo que yo no, y ve que lo quiero, te lo dijo tú estás ayer conmigo, Beto, pero cuando dijo ayer un comentario que decía que la catorzobada, la catorcea robada, no sé qué dijo, de la América burlándose, la ratoseaba, me está diciendo, así dijo, así le impuso, la ratoseaba. Eso no puede decir. Oye, pero, ¿cómo te quedabas tú, Cabo? Borito, esta, te la debes de aprender, no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? Estás de un lado y ves las cosas de aquí para allá y estás de allá y las ves diferente y así pasa. Tú estás más de aquí para allá para ver. El hombre y sus circunstancias. También hay editorial, ¿no? O sea, y hay programas tendenciosos que te dicen, dale por aquí. Con todo respeto, Ricardo, no tiene necesidad, pero no tenía necesidad. La jornada, el reforma, el universal. El Tuca tiene una trayectoria que creo que no tenía la necesidad de hacer esas cosas. Pero yo veo muy desenvuelto y muy a gusto al Tuca, ¿eh? Pero si hubiera dicho esas cosas. Por eso lo entiendo. Si realmente pensara. Puede ser un poquito incongruente en eso, ¿no? Porque le decías de un lado una cosa. Bueno, ¿y qué me dices de Rafa Puente Jr.? Por eso. Cuando se hizo técnico. Te estoy diciendo que no es lo mismo ser borracho que cantinero. O sea, ser analista, ser una zona de confort. No había ninguna presión, no había nada. Y entonces todos lo contorreamos que viene a la zona de confort. Pero Andy sabe que se equivocó ahí. Sí, a ver, ahí tienes que tener cuidado porque si hablabas, tienes que ser congruente. Porque si no... Y sabes que también te ayuda mucho en la vida y yo la tengo, yo soy como Beto, tú también eres de Mecha Gala Corta, yo también, y me ardo muy rápido. Cosa que también Rafa la tiene. Se lo dije yo, se notó tu ardidez, cabrón. Aunque no me disculpas, yo te adoro, yo lo adoro. Pero es de familia. Pero cuando dices, mi papá no lo... Solamente mi Santi Puente es el único que no... Te vendiste a su juego, cabrón. Yo veía más mesurado a Rafa Puente Jr. Como entrenador que como ahora como... No, bueno. Ese día Faitelson lo hizo pedazos. Dice que tristemente no tienes, que es la palabra congruencia, no la tienes. Porque tú cuando lo paró de nalgas, disculpa. ¿Qué te digo? Por eso lo de Faitelson pasa igual. Si tú que hubieras declarado así cuando era técnico, caramba, mis respetos. Pero ya todo lo pasado y en otra posición, pues ya no se la crees. Oye, Jorge, para terminar, dime una cosa ¿qué quieres hacer? ¿Vas a seguir ahí en tu DN? Pues sí, yo espero que sí. Yo creo que es un muy buen lugar para trabajar, Televisa. Vamos a correr un güey que se llama Zúñiga. ¿Quieres venir? No, porque va a pensar que lo ando cerruchando. Pues ya estoy ahora yo en W y ahí estaba él. Va a pensar que lo ando corriendo. No, porque llegan aquí y se quejan todos de él. Pero este... Si llegó el Chaco, ya lo quería manejar. Oye, pero tú sabes que cuando no le gustas al técnico, por más que te pares de pestañas, pues ahí como le haces, ¿no? Y en esas... Pero aquí le caes bien, el Beto. No, aquí. Beto manda aquí, ¿eh? No, no. Yo espero que sí. También nos hemos dado los agarros. Y el Padre Santo. Y el Padre Santo, su padre. Pero en el estadio W ahí entraste con el pie derecho nuevamente, ¿no? Ahí sí, ahí me resuelvo. Ahí sigues ahí. Ahí estamos, ahí estamos. Empezamos el próximo lunes. Haz en W de 8 a 9 de la noche en 96.9 de la noche. Salúdame a toda la banda Justo, que haya nuevos espacios. Más chamba, mi querido. Y nuevas caras, papá. Y nuevas caras, claro. Y el día que quieras, aquí están las puertas abiertas. Yo aquí, yo domino aquí, cabrón. ¿Sí? Eso me dijo el Televista. Pero me corrieron ya de allá, entonces ya no puedo. Entonces, el que sigue, ¿quién es? Ahora, mire, ¿qué les parece? Les voy a presentar a... ¡Ay, güey! Tres guapuras de cabrones. Chéquenlo. Ahí están. Yo pensé que... ¿Ya lo conoces, el Werever? Ya me estaba quitando... ¿Conocen al Werever? Yo pensé que ya estaba quitando desde el reloj. Ya se la saben. Pensé que íbamos a Werever. También tiene esta que no alcanza a ver. Está...